Tú sabes bien que yo te quiero, mi muñequita consentida Y quieres todo a lo ligero, y amor ligero pronto se olvida Tú sabes bien que soy casado, y nunca te he dicho mentiras Y si hasta hoy me has esperado, pa' que me vienes con tonterías No me dejes a decir que no te quiero, porque no es eso lo que querías Tú me llevas de este amor a lo ligero, y amor ligero pronto se olvida Si tú me esperas, yo te espero, mi muñequita consentida Comprenderás que hoy no puedo, pero ahí será, cuando Dios diga Y si el destino nos castiga, tú vivirás en mi recuerdo Y aunque he casado y un becasero, pero hoy no puedo, no vivita mía No me dejes a decir que no te quiero, porque no es eso lo que querías Tú me llevas de este amor a lo ligero, y amor ligero pronto se olvida Gracias, gracias, gente Gracias, baby